Al fin, después de tanto tiempo pudimos ver algo que nos dejó a todos emocionados. Netflix nos dio una probadiza de lo que podremos disfrutar en su plataforma, cuando publicó a través de su cuenta oficial de Twitter un trailer bastante interesante, pues al inicio de este podemos escuchar diferentes doblajes, entre ellos el portugués, el castellano de España, el italiano, inglés y otros más. Para presentar al final del diálogo la épica frase, Te castigaré en el nombre de la luna, con la voz original y subtitulado en español, mostrando que la película a través de Netflix tendrá diversos doblajes, entre ellos el castellano, pero, ¿qué pasa con las voces en español latino? ¿Se mostrarán ambas películas en la plataforma? ¿Cuándo podremos ver la película en Netflix? Bueno, respondiendo a las preguntas más importantes. No estaba segura si la película de Sailor Moon Eternal, sería doblada en español latino, por las actrices originales que le dieron su voz en la versión latina de Cristal. Pero como pueden ver en estas capturas, tal parece que las actrices de doblaje están subiendo el trailer de Netflix y están confirmando que harán las voces de sus respectivos personajes. Pati Acevedo, ya confirmó que será Sailor Moon de nuevo. Y esa es una gran noticia porque después de lo que le hicieron, con el doblaje de Sailor Moon Cristal, pensábamos que no volvería a dolar la voz de Serena, ya que había denunciado que no le habían pagado por su trabajo en el doblaje de Sailor Moon Cristal, por parte de Dubin House, pero finalmente Netflix hizo justicia al contratarla, y estoy segura que será muy bien remunerada por su trabajo, pues la calidad con la que le da vida a Sailor Moon, lo vale. Por lo que podremos disfrutar de la voz de Pati una vez más. Asimismo vemos de regreso a Rosy Aguirre dándole voz a Amy Mizuno, a Cristina Hernández como Super Sailor Chivimun, a Adriana Olmedo como la voz de Sailor Jupiter, también Betsa Bejara como Sailor Plut. Hasta ahora son todas las actrices que han compartido el trailer de Netflix en sus cuentas para confirmar. Pero creo que más adelante las actrices faltantes irán confirmando su participación en la película. Por lo que estoy con la ilusión y la esperanza que volveremos a escuchar los actores de doblaje que nos deleitaron con su interpretación en Sailor Moon Cristal. En cuanto si van a estar disponibles las dos películas en la plataforma de streaming, sí, ambas películas podrás disfrutarlas el 3 de junio. Ya que no solo el trailer nos mostró las Sailors exteriores, sino que en la cuenta oficial de Toei Animation. Confirmo que las películas, parte 1 y parte 2, estarán disponibles en Netflix. Ya que el tweet, dice lo siguiente. Soñaremos una y otra vez. Las Sailor Guardians regresan en Pretty Guardians Sailor Moon Eternal, la película. Parte 1 y 2, llega el 3 de junio de 2021, solo en Netflix. Confirmando así, que ambas películas estarán disponibles, en esa fecha. ¿Cuándo podremos ver la película? Al final del trailer nos aparece la fecha. El cual dice que es el 3 de junio, es decir solo nos queda prácticamente un mes de espera para ver el estreno. Y eso es algo muy bueno, porque finalmente veremos el arco de los sueños hecha a una película. Podremos ver finalmente la batalla real entre Eternal Sailor Moon contra Nejerenia. ¿Conoceremos las voces de Fogos y Deimos? Veremos a Luna y Artemis como humanos, a la Sailors Cuarteto. De hecho podremos ver en acción a Sailor Saturn para proteger a Sailor Chivimun, y el verdadero uso del cristal dorado a través de Mamoru. Quizás no todos estén de acuerdo con la nueva versión de Sailor Moon, pero creo que es bueno que le den una oportunidad. Para que descubran la historia real del manga, a través de la animación. Comprendo que tal vez muchos de ustedes no tengan Netflix, pero si pudieran hacer un pequeño esfuerzo por verla en la plataforma. Valdría la pena, ya que así estaríamos apoyando no solo a la compañía de streaming a traer anime. Sino también que la gente detrás de esta empresa se dé cuenta que hay muchos munis que queremos ver Sailor Moon en la plataforma. Que deben dar una oportunidad a esta hermosa franquicia. Y que sería bueno que incluyeran no solo Sailor Moon Cristal. Y las películas Eternal, sino también la serie de los 90. La cual estoy segura que a muchos les gustaría ver en su televisión o celular. Estaré al pendiente de más actualizaciones y las publicaré en mi comunidad. Si algo llegase a surgir. Les saluda, su amiga. Samotita16 Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.